En México, el próximo martes, en el estado de Hidalgo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentará su plan para construir 100 universidades durante su sexenio. En conferencia de prensa, el Ejecutivo anunció que se dará en las instalaciones de lo que era la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, el MESE, en el municipio Francisco I. Madero, pues dicha institución se reabrirá como centro universitario. Recordó que se cuenta con un presupuesto de arranque de mil millones de pesos y al menos 50 universidades de las proyectadas ya cuenta con terrenos, los cuales han sido donados por ejidatarios, comuneros o pequeños comerciantes. Tenemos 50 terrenos donados por ejidatarios y pequeños propietarios. www.https2.com.com. Social del Gobierno de México, arroba com gobierno OMS 14 de diciembre de 2018, ya están empezando a construirse, en las comunidades más apartadas del país, van a tener todas las disciplinas, son universidades que tendrán carreras acordes con la vocación de las regiones y van a ser gratuitas, se va a recibir a todos los jóvenes, afirmó, el martes próximo porque vamos a ir a Hidalgo a iniciar el plan de las 100 universidades, en lo que fue el MESE, porque se va a reabrir, fue un compromiso. En esta nota, AMLO Conferencia Matutina AMLO Cuarta Transformación ¡Gracias!